Fui agredido, fui acosado, fui arremetido como una acción de presión para poder renunciar a la organización. Desde el lunes la directiva de Últimas Noticias me está pidiendo la renuncia sin ninguna justificación fechada por la ley. Quiere que yo salga de la organización y ante mi negativa a ello, porque no hay justificación alguna, pues han venido una serie de presiones para conmigo y ayer creo que esas presiones llegaron a una cúspide cuando yo estaba en mi puesto de trabajo y en plena negociación sobre ese asunto llegó un oficial de seguridad del grupo Últimas Noticias y trató de quitarme el carnet, arremetió contra mí, quería sacarme de la redacción de mi puesto de trabajo sin ninguna carta de despido, sin yo haber renunciado, sin yo conocer en qué estatus me iba de la organización. Hasta el momento yo sigo siendo trabajador de Últimas Noticias, yo no he renunciado a Últimas Noticias. El viernes pasado yo hice una denuncia e hice unos señalamientos en contra de un altísimo funcionario público quien irrespetó nuevamente a un periodista del diario El Nacional. A raíz de esos tuits entonces posiblemente vinieron estas acciones en contra sin ninguna necesidad. Es decir, son acciones moralmente cuestionables, por tanto no son las causas o las razones con las que le quieren ir por la Última Noticia son moralmente cuestionables y por eso no las dicen a los demás, no las dicen públicamente. No hay respeto a la verdad, no hay respeto a la crítica, a la disidencia, a la pluralidad de las ideas que se materializa a través de los medios de comunicación y el trabajo que los medios y que los periodistas de esos medios de comunicación hacemos. No se ha buscado soluciones a los problemas, no se ha buscado dar respuesta a las necesidades y a los planteamientos sino que se busca atacar y silenciar y con ello tratar de ocultar lo que está ocurriendo en el país a quienes son el mensajero, a quienes representan a las voces en las comunidades, a quienes están poniendo el dedo sobre los asuntos que pretenden ser tapados por el poder. Mientras tengamos un sistema de gobierno que no reconoce las críticas, que no reconoce los problemas, que no se aboca a dar solución y responder las necesidades de los ciudadanos, seguiremos entonces nosotros siendo víctimas de estos atropellos desmedidos, de unos burócratas que se sienten con todo el poder en las manos. Ya en Venezuela no se cierran medios de comunicación. En Venezuela hemos visto en los últimos dos años cómo se compran medios de comunicación para silenciar precisamente a los periodistas, para presionar a los trabajadores de esos medios de comunicación creyendo que con esa estrategia se puede silenciar una problemática que es sabida por todos los venezolanos. 250 trabajadores de medios de comunicación han quedado en la calle en el último año y medio, en solo tres medios de comunicación, después que han sido comprados en transacciones sumamente oscuras. No sabemos quién está detrás de estas negociaciones. Lo único que resumimos a partir de la línea editorial que han tomado esos medios de comunicación es que están puestos al servicio no de la ciudadanía, sino de intereses políticos partidistas específicos.